Amor Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco con tu amor Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco con tu amor Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco con tu amor Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Cuando calienta el sol aquí en la playa